El año pasado, sin duda alguna, uno de los casos más mediáticos fue el de Devany Escobar. Cómo olvidar a esta joven que vivía en el estado de Nuevo León, la cual pues tuvo varios días a las autoridades, tanto estatales como en su momento federales, buscando cuál habría sido su paradero. Revisaron diversos lugares, incluso un motel que estaba cercano al lugar donde se registraba su desaparición para finalmente asegurar que no se encontraba ahí. Un poco después se encontró a Devany en una de las cisternas, ya sabemos parte de este desenlace. Pero vamos a ver qué es lo que ha habido, porque nos quedamos en que renuncia el exfiscal de Nuevo León, termina dejando el cargo debido a los múltiples señalamientos, incluso de que habría de pasar información a Azucena Uresti, una periodista que curiosamente tuvo información privilegiada del caso, incluso antes que las mismas autoridades. La Fiscalía General de la República solicitó atraer el caso, esto porque los padres de Devany, don Mario Escobar y su esposa, se reunieron con el presidente López Obrador, el mismo presidente instruyó y le pidió el favor al Fiscal General de la República atender de manera puntual el caso de Devany Escobar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Autoridades de la Fiscalía reciben a padres de Devany Escobar. A 11 meses del feminicidio de Devany, el mediodía de este viernes, sus padres acudieron a la Fiscalía General de la República para solicitar a las autoridades los avances del caso. A 11 meses del feminicidio de Devany, dice, nos entregaron 23 tomos, más de 17 carpetas, con información, un disco duro con videos, con imágenes, con información sobre el caso. Salimos un poco tranquilos en el sentido de que se está trabajando. Ya se empezó a trabajar en la carpeta de investigación. Está analizando todo a la par, dijo don Mario Escobar, tras reunirse por cerca de tres horas con autoridades de la Fiscalía General de la República. Dice, ya presentamos nuestras peticiones y ya lo hicimos todo por escrito. Todo lo que manifestamos quedó dentro de la carpeta. Y lo que les dejé claro es que está en manos de la Fiscalía General poner el mugrero que hay en Nuevo León en orden. Ahí está parte de lo que se da a conocer de las autoridades. Finalmente, esta es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar en contra del fiscal que actualmente, el exfiscal de Nuevo León, no se sabe de cuál es su paradero? Vamos a escuchar lo que dijo el padre de Devani en entrevista la semana pasada. Y obviamente, y bueno, salimos un poco tranquilos en el sentido de que se está trabajando. Ya se empezó a trabajar la carpeta, ya analizaron todo a la par, están analizando todo a la par. Las cosas que hicieron más la Fiscalía de Nuevo León, lo nefastos que fueron, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir así bajante. Y ahora siguen haciendo esos movimientos, esos peritajes que hicieron en los cateos. Ya hay información, hay que analizarlo en la carpeta. Vemos que sí están trabajando poco, pero hay avances. ¿Conforme es don Mario con esta reunión? Tranquilos, conforme no, porque bueno, de alguna manera nosotros, como llegamos en un principio, y mi esposo y yo lo decíamos, queremos saber qué líneas de investigaciones ya hay. No nos dieron ahorita una línea de investigación directa, pero nos dieron avances en cuanto al sentido de que se está trabajando la carpeta. Esperemos que, ahora que concluyan los próximos análisis o peritajes que mandaron hacer ellos con los cateos que fueron a hacer a Nuevo León, ya empecemos a tener avances en cuanto a posibles imputados. Les comento yo, ya es casi un año que tenemos con esta carpeta, con toda la falsedad que hizo Nuevo León, con todo lo que llevaron ellos a cabo y que de alguna manera están tratando de recomponer. Veo que están actuando correctamente conforme a derecho, conforme a la ley. Yo no les estoy pidiendo otra cosa más que hagan lo correcto. En cuanto a las causas de la muerte, ¿ya saben cuáles fueron las periciales, señor? Las periciales y las causas de la muerte, ¿ya les queda atrás de usted? No, nos aclara. Para cada uno nos aclara las periciales de la muerte. Y en cuanto a lo de Nueva Castilla, se hicieron dos cateos, se están desahogando ya las pruebas. Nosotros insistimos en que ya los peritos que fueron a hacer la segunda exhumación se ratifique como un feminicidio, que ellos lo tienen bien claro, pero de alguna manera lo siguieron analizando conforme a lo que les mandaron la Fiscalía de Nuevo León. Bueno, pues esta parte de lo que dice don Mario Escobar. ¿Y por qué hablamos de que pudiera haber ya órdenes de aprehensión? Primero hablar de Asesena Oresti, porque fue tendencia también en las redes sociales debido a la cercanía que tenía con el fiscal. ¿Y por qué se le recordó? Bueno, ahí está parte de los reclamos. Asesena Oresti junto a la Fiscalía de Nuevo León hizo un mentaje, filtró videos y la necropsia, acusó a Devani de usar drogas y revictimizó por semanas a Devani. Pero ahora Asesena es feminista. Esta es la crítica que se vivió sobre todo en relación a la semana pasada, al tema del 8M. Finalmente, asegura también, se asegura de parte del padre de Devani, que la Fiscalía ya está revisando el trabajo del fiscal de Nuevo León. Esto, ¿por qué hablamos de esta presunta orden de aprehensión? Y es que el padre de Devani habría exigido, desde que se reunió con el presidente López Obrador, una investigación en contra del exfiscal. Exfiscal que, después de que dejara el cargo, se desconoce su paradero. La Fiscalía General de la República, sabemos la forma en la que trabaja y uno de los principales responsables de este caso habría sido precisamente el exfiscal de Nuevo León. ¿Por qué? Por la manipulación del caso. ¿Se acuerdan ustedes también del escándalo que se dio en la Ciudad de México por esta... Ahí está el exfiscal, para los que no lo recuerdan, de esta joven que igual le habrían arrebatado la vida de parte de una amiga de ella y su pareja? Pues bueno, finalmente algo similar es lo que se estaría investigando en la Fiscalía General de la República. Y claro que sí está abierta, sobre todo, esta posibilidad. Y luego de que se diera a conocer que el señor, que el este exfiscal, no aparece, pues también empiezan a levantarse las dudas. ¿Por qué se dice que no aparece? ¿Acaso ya lo están buscando? Pues amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan. Sobre todo mis canales Publio, ARL y Agarra TMX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.